Con Elegante tengo una historia particular porque no sé si ustedes saben, yo le llevé las chacas a cantar Y cantó gratis para mi comunidad, para mi gente, sí, en YouTube está todo el video, cuando quieran mirar está ahí Él se subió en un techo y le pusimos una escalera así de albañil Se subió y cantó, ¿entendés? Con un parlante, un JBL que vuelve a chupar micrófono y canta Y cantó gratis, ¿entendés? Y tipo, se pasó demasiado bien y quedó Y siempre se recuerda en las entrevistas, por ejemplo Uh, fui a la Chacarita y parecía así faela, o sea que subía y bajaba, eso estaba brutal Siempre se acuerda y me quedó, palito y elegante ¡Qué grande! El día de hoy, en Caja de Preguntas, se viene un luchador de la vida, un exitoso, una inspiración para muchos jóvenes Hoy, su música está triunfando y traspasó la frontera de su pueblo, de su comunidad, de la chaca De la chaca pa'l mundo Elía Benjamín, más conocido como el príncipe de la chaca ¡Aplausos para él! Bueno, llegó el momento de la pregunta, pero antes Queremos agradecerle a Marca de Amigas que nos permiten comer una rica picada de choricito El asadito se está haciendo Vamos a tomar Coca-Cola Los amigos de Guaraní vamos a picar algo rico para recibirle al príncipe Así que aplausos para nuestro invitado el día de hoy ¿Cómo te va Elías Benjamín? Más que bien por el seguimiento que tuve ¿Sí, verdad? Sí ¿Oy cojo? ¡Oy cojiste! Muchas gracias, Vito Es mi especialidad No, la verdad que sí Gracias por la invitación Como siempre veo las redes de tu programa Y me hace reír mucho El de Moncha, Vito ¿Le conoces? Sí, ella se llama La Chaca Farrea Pues La Chaca puede se farrea en la calle Se cierra como seis cuadras y cierra Y no pasa ni moto ni auto Y se pone un DJ y se pone a tocar ahí con su consola Y se cierra y se llena Y ya se suele ir a bailar a Chaca, a suel animar ¿Y hasta qué hora más o menos parrean ahí en La Chaca? Y hasta las 10 de la mañana, 11 Hasta que desecansen Mira un poco Cuando se va el DJ viene una camioneta con una caja atrás Y sigue la música Es el mundo que yo necesito Vamos a arrancar con las preguntas ¿Cómo nace? Y algo que yo entraba a lo que yo sabía ¿Cómo nace el apodo de El Príncipe? Eso nace por mi mamá Porque, bueno, yo de chico era bien terror, ¿verdad? Desde chiquitito Y yo cuando llegaba de la escuela Siempre decía Ahí viene el príncipe de la casa Siempre Llega como el más mimado Y de ahí fue que yo cuando creé el Facebook No quise poner Elía Benjamín Ni Elía Mosquera, la verdad que es mi nombre real Y puse El Príncipe Solo El Príncipe Y también otro motivo que casi nunca cuento Ahora que se me vino por la cabeza Es que siempre yo ganaba Ese tema de rey de la escuela Eso Miren que siempre se hace como La príncipe Como que la ¿Qué se llama? Humilde Nuestro invitado O sea, humilde Ay, humilde Y bueno, y por ahí Después de ahí nació El Príncipe Y después cuando me la sé como solita En el 2015-16 La corté como El Príncipe Y hasta hoy en día Quedó así Y ahí conocimos lo que es El Príncipe ¿Verdad? O El Príncipe ¿Y dónde empieza El Príncipe de la Chaca? ¿De la Chaca? Porque sabemos que soy La Chacarita Yo sé Hay gente que capaz no sepa Claro ¿Dónde empiezas a ser El Príncipe de la Chaca? En realidad mi historia Empieza de yo ser futbolista Ya yo era futbolista Jugué en los clubes de mi barrio Jugué en otros clubes grandes Me quedé en prueba Después de ahí me agarró Ese gusto a la música Y empecé a bailar en los cursos En los barrios se hace cursos Y cada sector tiene su grupo Cuando el equipo del sector oriental Era cadete El sector trebrero era el chico villero Y nos íbamos y zambamos y bailamos Quilombas íbamos los cursos ¿Y cuándo empieza el canto en tu vida? En el... A ver yo de... Yo armé mi grupo que se llamaba Guachisueltos Que ese grupo armamos Cuando salió la época de los guachiturros ¿Te acordás? Que yo estaba en su momento Y que todo el mundo escuchaba Y yo hice así mismo grupo Ahí en la Chaca De todos bailarines Pero solo bailé sin canto Después de ahí pasé a Culisuelta como bailarín De Culisuelta armé mi grupo ya profesional Ya bien Que se llamaba Que Loco Y de ahí Ahí yo en Que Loco fui segunda voz Yo era la que rapeaba Ahí empezó Ahí empezó ¿Qué año, Prince? Y es en el 2012, 2013, para arriba ya Y ahí fue que estuvimos ahí hasta el 2015 Y ahí fue que Acabó el contrato Y cuando quisieron renovar Yo ya estaba decidido como para lanzarme Como solita Y ahí fue que yo salí como el Prince de la Chaca para el mundo Qué linda Qué linda historia Habrá una historia de superación De mucho esfuerzo De mucho sacrificio Sí No es fácil Acá en Paraguay Sabemos que es muy difícil con la música Y yo lo que siempre tenía en contra Que era de la Chacarita Eso me llevaba en contra En todos lados Se me cerraba la puerta Y hoy en día estamos fríos Gracias a Dios Vivo la música y ahora ¿Entendés? Y seguí viviendo en la Chaca Y sigo viviendo en la Chaca Con mi gente Siempre estoy con ellos Hago obras sociales Le ayudo Siempre utilizando mi influencia para bien Y ayudándole a mi comunidad Como estoy hablando fuera de cámara Me gustaría dejar un legado también Y una historia Que el día que yo parta de este mundo La gente se acuerde Ah, mira, ese hizo el Prince Y él no está más con nosotros ¿Entendés? Pero que se acuerden de mí De que yo hice algo por el barrio Por mi comunidad Y más por los jóvenes Era que hoy en día Ya sabemos cómo andan Sí, puede ser un instrumento del bien Que así sea, ¿verdad? Porque también puede ser un instrumento del mal Claro, claro que sí Uno elige Yo elegí ese instrumento de bien Y motivación para los jóvenes Que es lo que hace falta, creo yo Hoy en día Creo que no haya sido Un líder joven Que salga y dé la cara, ¿verdad? Porque Como mi novia sabe Ella en todos lados me acompaña Eso que venden Que compran batería O esa gente de batería Ahora en la calle Todo se identifica conmigo ¿Entendés? Ay, el Prince Soy de barrio Ellos cantan ¿Entendés? Y es porque se siente identificado Por la letra que yo expreso En mis canciones Y yo apunto juntamente A ese Al pueblo ¿Entendés? A la gente de barrio Así como yo también Y ese es el sentimiento Nosotros con Baeja Estuvimos grabando Los murales de La Chaca Sí, yo viví por la red Te escribí Te agradecí porque visitaste mi barrio Y te pregunté si te gustó también Y me volví loco La verdad que me volví Un fanático De La Chaca No esperé encontrar eso Porque eso Es lo que tenemos ¿Verdad? El preconcepto Algo que no conoces ¿Verdad? Entonces Cuando te vas a conocer Decís Dios mío ¿Qué cultura Y qué historia Tiene el barrio Ricardo Brugada Que es el barrio Más antiguo De la ciudad de Asunción Entonces Uno de los primeros Uno aprende a entender Que ahí Hay historia Cultura Y muchos jóvenes Que quieren salir adelante Demasiada historia Hay demasiadas cosas Ahí por contarle La Chaca Por mostrar también Por eso Me gustó Ver que vos te vayas Y visites ¿Verdad? Porque yo vi que visité Un recorrido No es que te fuiste En un lugar específico nomás Sino que hiciste un recorrido Y mostraste ¿Entendés? Y vos tenés tus seguidores Y yo sé que a través De eso seguro No sé Me imagino que Cinco o seis personas O más Quien sabe ¿Verdad? Quiere visitar ahora La Chaca Y ojalá Le invitamos a todas Que visiten La Chaca Es una belleza Y un gran saludo Para todos los muralistas Sí Que batallan ahí Con los murales Como te conté hace rato La meta es llegar a 500 Y ahora estamos como A 70, 80 murales Porque falta todavía Una banda Pero vamos a llegar Vamos a llegar Cada vez está más lindo La Chaca Sí señor Es así Le invitamos a todos Si Tuvieras que Describirle a Elías ¿Cómo es Elías? Aparte del príncipe ¿Verdad? Claro Elías Sacate el príncipe de la cabeza ¿Cómo es Elías Fuera del personaje El príncipe? A ver Lleno La verdad lleno de De buena vibra Que es lo más importante De buena vibra Creo que la gente Cuando me ve Siento una motivación Por mi historia de vida Por la superación Bueno yo te puedo decir Eso con confirmación Porque yo todo el día Recibo de gente De escasos recursos Gente de barrio Gente por ejemplo Que está adentro En las cárceles Ya no sé No sé si se podía nombrar Pero ya nombré Ni pregunté Libre Libre Y ahí me di cuenta Que yo Estoy haciendo bien la cosa ¿Entendés? Porque estoy reflejando O sea Ellos se reflejan en mí Y puro amor Puro amor Es buena onda Humildad 100% Y los pies sobre la tierra Que es lo más importante Si tuvieras que elegir Una de estas tres opciones Por el resto de tu vida Elegir la música El fútbol O la danza Papá La music La music La music De dónde viene El sonido del príncipe Bueno Eso se bautizó En Argentina Que era RKT Que viene de una discoteca Que se llamaba Rescate Y para la gente Así Básica Para que entiendan Que es RKT Una mezcla de escumbia Con reggaetón Es como un reggaetón Y metiéndole escumbia ¿Entendés? Y los golpes Nuevos Los drums ¿Quién? Los drums ¿Quiénes son ellos? No Esos no son personas Son Cosas que se utilizan En FL Studio En la producción musical ¿FL? Eso hace el productor FL Studio Donde se producen las canciones Ah, ok Ahí hay lleno de efectos De sonidos Golpes Ahí viven los drums Ahí viven los drums Entre los bajos Entre la guitarra Entre el teclado Ahora sí Ahora no entendemos Somos de diferente época Entonces Nos fluye mucho así Los drums Voy aprendiendo Eso es lo lindo ¿Verdad? ¿Yo te puedo enseñar muchas cosas? Claro Todo el día se aprende La vida nos vino con un libro Dijo un amigo Y cierta vez Cada uno escribe su historia Cada uno escribe su historia Sí señor El día Que nunca vas a olvidar ¿Cuál es? Uno de ellos Es cuando empecé a recibir La aceptación del público Que eso era lo que más costaba Lo primero era Troce, troce Acá ya No, que eso una vez me robó Y hoy les veo por la tele Qué impotencia me da Y yo nunca mi vida robé ¿Entendés? Con seguridad lo digo Y muchas cosas más que Hay comentarios que te Que hacen que Uno quiera pisar el palito Pero Gracias a Dios Tuve una buena educación Y Súper leer Me aguanté la rabia Y no decía nada Nomás Tipo después decía Mejor que hablen Mejor que hablen de mí Más fama para mí ¿Entendés? Eso fue uno Cuando yo Pude decir Hija de Hija de Mira ahora vivo de la música O sea no tengo que buscar Otro trabajo Para costear Mis producciones Por ejemplo La música me está Me está dando comida Puedo pagar mi alquiler Puedo pagar mi autito Puedo darme mis gustos Puedo comprar mi ropa Yo propio Esos días para mí Fueron los mejores Porque Eso se veía lejísimo Yo ni me esperaba Las nominaciones Que estuve En los propios Ahora tengo otros Con Encima Encima tengo una nominación De mi primera guaranía Y encima Es un homenaje A José Asunción Flores Que Para la gente que no sabe Él también Él nació en La Chacarita Él vivía en La Chacarita Ahí No sé si vos Cuando te fuiste No te mostraron su Sí, ¿verdad? Sí Nos fuimos a la terraza La terraza Y estaba el ¿Y el museo? Esta patrilla está Mirano Pura Hey Soul Estás dos Estás Todos amigos Pura Hey Soul Así mismo Miguelito Así Y tenemos la nominación De esa canción Y justo Hermosa canción Justo en el homenaje De un icono De la guaranía Que es José Asunción Flores Y justo yo también Que soy chacariteño Soy parte de esa canción Y muchas cosas más Que tengo acá en mi mente Pero ahora mismo No se me vienen Ah, güey, maestro Pues qué fuerte Eso que dijiste al comienzo Que te escriban Porque eso Eso te da muchas veces Las redes sociales Y el digital En este mundo Donde estamos En este espacio Cualquiera Tiene voz y voto Y cualquiera Puede utilizar Las redes sociales Para hacer el bien O el mal Pero qué fuerte Que digan Ese tipo a mí Me robó por el príncipe Quien nunca en su día robó Claro Y con seguridad Lo digo Porque yo sé Otro seguro Vas a pasar más Esa parte Pero 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 yo Digo en frente de la cámara Porque yo sé Que nunca robé Porque gracias a mi padre Tuve una buena educación Y bueno Y uno sabe Lo que está bien Lo que está mal Bueno Tampoco soy un santo Tuve mi Mi mala racha Mis malos momentos Mis malos pasados Con las drogas Ya Qué sé yo Pero de eso de robar No Pero así como eso Había mucho comentario Entendé Hoy en día Se ha aceptado Ante en público Se ha aceptado Como Como motivación Como superación Y es porque Estamos haciendo bien las cosas Gracias a Dios Y gracias al de arriba Que Bien Te felicito Y te admiro Gracias Si tuvieras que hacer Una colaboración Y elegir dos artistas ¿A quién elegirías? Está Acapela Pablito Lezcano Nicky Nicole Tiago PZK Elegante María Becerra Qué bueno artistas Todos Si Todos son buenos Pero Elegí dos Dos por elegir Mira el uno Le doy a Pablito Porque yo crecí Con la música Con la cumbia villera Nosotros crecimos En el barrio Toda la vida Pablito Lezcano Pibe Chorro Mala fama Eso Crecimos con Mucha cumbia villera Con mucho vallenato Y obvio también El reggaetón Verdad De Day Yankee Y todo eso Y le doy el uno A Pablito ¿Nombraste otro? Está Acapela Nicky Nicole Tiago PZK Elegante Y María Becerra Yo puedo adivinar El segundo que va a elegir Y ya sé ¿Sí o no? Ya sé ¿Sí o no? Elegante Responde por mí Sí Elegante Claro Porque es una mezcla De lo que él hace hoy De esos estilos Claro Y aparte que Con Elegante Tengo una historia particular Porque no sé si ustedes saben Yo le llevé a la chaca A verla a cantar Y cantó gratis Para mi comunidad Para mi gente Sí En YouTube está todo el video Cuando quieran mirar Está ahí Él se subió en un techo Y le pusimos una escalera Así de albañil Se subió y cantó ¿Entendés? Con un parlante Un JBL Que vuelve a chupar micrófono Y canta Y cantó Y cantó gratis ¿Entendés? Y tipo Se pasó demasiado bien Y quedó Y siempre se recuerda En las entrevistas Por ejemplo Uh Fui a la chacarita Y parecía así Faela O sea que subía Y bajaba Eso estaba brutal Siempre se acuerda Y me quedó Palito elegante Qué grande ¿Alguna anécdota En los rincones La chaca Que voy a decir Esta es la mejor anécdota Una nomás Te va a ser un mullo Ahí bicho Una Una decime Una simpática decime O una emotiva Elegivo Bueno Hay una que Ahora que se vino Por la cabeza Fíjate que los mitaicos Crecen terror ¿Verdad? Desde chicos Los ya son terror Y había un socio Que se tomó Una gira De 3-4 días Por ahí Sin dormir 3-4 días Y el día Y el día que se va a dormir ¿Sabes qué hace? Este mita ahí ¿Es un cantante? El pozo se fue a esquina ¿Se fue de fiesta? No, es un copiloto nomás Un amigo ahí del barrio ¿Entendés? Ah Otro ¿Cómo te iba a decir? Este mita ahí ¿Sabes qué hace? Se va y le tira cebollón Debajo de su cama Pe Cebollón Le tira Al tipo que no durmió Ese día Sí Ese mata suegra Ese que suena Sí Le tiró un pozo cebollón O sea Y casi un pozo de mayo El tipo del suto Eso fue algo que se me vino Así por la cabeza Y me ha amasado mucho Nos reímos de esa vuelta Cuando Cuando nos fuimos Nosotros también Otro Para tosteros Nos fuimos también Fuimos a participar De eso Y vimos cuando le tiró El nene del cebollón Se ve que Se ha asustado ¿Se habrá escuchado Todas las chacas? Sí No, sí Porque son piecitas Chiquititos ¿Entendés? Sí Y son otra De terciado Sí Sí, no Y ese levantó Y no sabía para dónde correr Pensó que era No sé Un allanamiento Algo así No, cabrón No cagamos la risa Te juro Y así de eso Hay como mucho Mucho hay Si tuvieras que invitar A una A una A tu gira A uno de estos artistas ¿A quién le invitas? A Don Omar El alfa o daddy yankee Uff No he elegido ¿A quién le ha dicho? Uno más Don Omar el alfa O daddy yankee Yo puedo adivinar otra vez Que él va a elegir Y sí, L Respondeo por mí L Daddy yankee Daddy yankee O sea, claro que sí Claro que sí Lo que pasa es que Como yo conozco mucho de música Yo sé mucho Sabes que yo pienso Que vos te vas por el tipo de historia Que tenemos ¿Verdad? Él también es de calle Hablamos un poquitito Antes de empezar Esta grabación Y Pero de esto no hablamos De esto no hablamos Yo ni no sabía las preguntas Eso que me hablamos Daddy yankee Tiene una historia Muy Muy linda también De superación Que aparte fue el primer Gran artista Gran artista urbano Claro Urbano de reggaetón Y de barrio Gasolina fue El primer gran éxito Después te asomó de calle Sí Una banda Tiene canciones que Y habla mucho Y cuenta mucha historia de calle Que también fue mi inspiración Obvio Porque yo te dije Yo no sé lo que hicimos con reggaetón Cumbia y vallenato Bueno, ahora elegí el segundo Te dejo el segundo El alfa El alfa El alfa El alfa Atrevesa Y atreves cacheteas Por mujer, no, hombre Redem KS Camaraza Majo Maciel Darco Y Juan Cancio Barreto Le veo besándole a Juan Cancio Te callo Qué difícil ¿Por qué veo una chica nomás? Está KS Y Majo Maciel Ah, dos, dos, perdón Bueno, y Dos besos Si o si para las dos Nena Bueno, ya está KS Majo Maciel Te queda el tercero Que tenés que besar Redem Redem Pero Especificado ¿Dónde el beso? ¿Qué? Especificado Beso nomás yo te digo Ah, ok, ok Bueno, y por Redem Camaraza Darco Y Juan Cancio Barreto Un Un beso Por respeto A Juan Cancio A Juan Cancio Sí Por respeto Porque es como si fuera Que le estoy avisando A mi abuelo ¿Entendés? No, y claro ¿Vos sabés que se me pasó Algo por la cabeza? No voy a decir No voy a decir No voy a decir Detalles No, no, no No, no No, no Y otro por el palo musical Que quitamos, ¿verdad? Que soy de barrio Que quitamos un palo Que explotó todo Sí, soy de barrio Con Juan Cancio ¿A qué edad te iniciaste en la música? En el 2011 Ahora mismo no te puedo sumar Porque soy cero de matemática Pero ahí ustedes Pueden dejar En ahí 2011 oficialmente Ahora tengo 26 Y los comentarios te dejen Entonces ¿A qué año yo inicié con la música? Le dejo esta tarea al público Tarea al público Y ahora Vamos a comer Pero antes les cuento Que Si quieres comprar Los mejores productos Tienes que jugar Rasparla primero Tienen la plata Para comprar el asado Primero la plata Entonces le ofrecemos Rasparla 5 mil guaraníes Encontradas en todos los locales De Apostala del país Puedes ganarte Hasta 100 millones De guaraníes Tres coincidencias En balón Y en monto Y es tuya la plata Es la lotería instantánea Que más gente ha premiado Así que elegí lo mejor Elegí Rasparla A 5 mil guaraníes Aplausos para Un grande De la vida Y de la música El príncipe de la chaca